Buenos días, que Dios les bendiga. Buena continuidad del Adviento en esta tercera semana de la alegría. Bien, el Papa declara el 2021 como el año de San José, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Ahora, delante del pesebre del nacimiento de nuestro santuario Santiago, naturalmente, sin el niño Dios, porque estamos preparando su nacimiento, tenemos esta reflexión. La Iglesia Católica pone su mirada desde el pasado 8 de diciembre hasta la misma fecha del 2021 en San José, padre de Jesús de Nazaret y esposo de María. De esta manera, el Papa Francisco reivindica, a través de la Carta Apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el valor de su figura, cuando se cumplen 150 años, desde que fuera declarado patrono de la Iglesia Universal. Fue precisamente un 8 de diciembre de 1870, cuando Pío Nono le otorgó este título a través del decreto que matmodum Deus, 16 años después de aprobar el dogma de la Inmaculada Concepción. San José es un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Un padre de valentía creativa, no obstante todas las dificultades. Un trabajador siempre en la sombra. Con estas palabras, el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna, conmovedora, viril y que nos sirve a todos de ejemplo para ir viviendo este tiempo del Adviento. A lo largo de estos días, iremos reflexionando sobre cada una de las características que el Papa, en esta Carta Corazón de Padre, da a San José. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Un padre de valentía creativa, un trabajador siempre en la sombra. Hasta el próximo mensaje.